Muy buenas tardes, el día de hoy vamos a hablar acerca de otra patología, de la cirugía general, muy frecuente en los hospitales también, que vienen a ser las complicaciones posoperatorias. Las complicaciones posoperatorias, la clasificación común, ustedes ya la saben, al posoperatorio inmediato, al PO1, al PO2, al PO3, etc. Cuáles se presentan de acuerdo a la cronología. Si uno dice que es un posoperatorio inmediato, probablemente sea una fiebre producto de una transfusión, lo más frecuente, pero también puede ser que el paciente haya tenido una infección previa en el preoperatorio y que pasó desapercibida. Al PO1, uno empieza a sospechar entre las 24 y 48 horas que el paciente está haciendo un compromiso respiratorio y que viene a ser la satelictasia. Al PO3, lo clásico es ver pacientes que han sido operados, pacientes que durante una cirugía grande o una cirugía mayor, se le coloca una sonda, una sonda Foley, no se le hace de la manera correcta, no está de manera aséptica, entonces el paciente desarrolla una infección de tracto urinario. Ese es al PO3. Entonces, entre el PO4 y PO5, la complicación más frecuente es la infección de lío operatorio. ¿Ok? Y otras complicaciones que pueden haber en el paciente quirúrgico ya se han descrito, pero no había una clasificación estandarizada. No había una clasificación estandarizada hasta el 2004 que hubo un estudio y hubo una nueva clasificación de estas complicaciones y es la que vamos a presentar. Luego de esas ya no se han presentado otras publicaciones. Entonces, vamos a definir primero qué es una complicación posoperatoria. Primero, que acerca de los artículos que hemos revisado, no existe una definición única, no existe un consenso acerca de cuál es la definición de complicaciones y cuál es la estratificación por riesgos de estas complicaciones. Entonces, pueden ser leves, pueden ser moderadas, pueden ser severas, no existe tal clasificación, no existe una uniformidad de criterios. ¿Ok? Y entonces, como no existe esta uniformidad de criterios, ha sido imposible comparar estudios para reducir la posibilidad de complicaciones y dar el tratamiento. ¿Ok? Entonces la pregunta es, ¿cómo mejorar nuestra práctica quirúrgica? Tenemos ahí distintas clasificaciones, observamos esa clasificación y ese concepto que se dio en el 2007, ¿ok? Decía, decía que complicación posoperatoria viene a ser cualquier resultado indeseable de la cirugía. Un concepto muy amplio que puede abarcar, este, infecciones de herida operatorias, hasta cosas más leves, hasta la muerte del paciente, ¿verdad? Un resultado indeseable. Otras definiciones más antiguas que tenemos decía, Bin, ¿qué decía Bin? Cada evento no desea lo que ocurra en el tratamiento de la enfermedad de un paciente quirúrgica. ¿Ok? Bueno, una clasificación general todavía, ¿ok? Y Chapman, ¿qué decía? En la historia de las complicaciones quirúrgicas que presentó en el 2007, él decía, es algo fuera de las normas, producto de factores extraños e inesperados, ¿ok? Pero no necesariamente, ¿verdad? Entonces, observamos que las clasificaciones son, son, este, diversas. No existe una definición clara y consistente de la complicación quirúrgica dentro de la literatura hasta la actualidad, ¿ok? Hasta la actualidad. Se han revisado artículos en el PAMMED, en el cual, buscando con las palabras clave, surgical complication, no ha habido muchos estudios en los cuales compare y estratifique, ¿no? Por ejemplo, este es un paciente que tiene una complicación, una complicación posquirúrgica, ¿ok? Vemos que es un paciente que tiene una bolsa, una bolsa de laparostomía se llama, o una bolsa de Bogotá. Es un paciente que de seguro está en la UCI, porque podemos ver que está con intubación, en un mal estado general, ¿ok? Y observemos, esta es otra complicación. La famosa de licencia de anastomosis. De licencia de anastomosis. Anastomosis viene a ser la unión entre dos estructuras, que puede ser, por ejemplo, a nivel de tubo digestivo, unión del colon con el recto, por vía quirúrgica, unión del hílion con el, del hílion con el esófago, en algunas operaciones esofágicas. La unión que se hace mediante estructuras, ya sean manuales, como podemos ver acá, a través de hilos, o pueden ser mecánicas, a través de las grapadoras, grapadoras que existen actualmente, y que ahorran mucho tiempo quirúrgico, y que principalmente están en los grandes hospitales. Entonces, ¿qué es una complicación? Vamos a una definición del 2008, que decía Sopold. Es cualquier efecto no deseado, no intencional, y relacionado a una cirugía, y que va a afectar al paciente, y que no ocurre si la cirugía va también, como uno podría pensar, como uno podría razonablemente esperar. ¿Ok? Entonces, ya en el 92 hablaban de las complicaciones y daban conceptos generales. Decían, es un resultado negativo de una operación, es una falla en la cura de la cirugía, es una complicación, como un término general, y es una secuela de la cirugía. ¿Ok? Otra definición, ¿qué es una complicación? Cualquier desviación del curso posoperatorio normal. Entonces, existe otra interrogante acá, ¿qué es un curso posoperatorio normal? Puede ser un término subjetivo, y puede variar de un médico a otro, de un cirujano a otro, y probablemente de un hospital a otro, y de una ciudad a otra, y de un país a otro. Entonces, es un término muy, muy, muy subjetivo. ¿Ok? En el 2004, ¿qué decía? Dindo. Dindo decía, en la clasificación de las complicaciones quirúrgicas, que es cualquier desvío del curso posoperatorio ideal. Así la puede. Así la define. ¿Ok? Tenemos también en el 2004, tenemos la clasificación, en el mismo artículo, Dindo dice, secuela posterior a la cirugía, que es inherente al procedimiento. Ya no le llamaba, una desviación también, sino que decía que es una secuela, del procedimiento quirúrgico. Falla en la cura. ¿A qué se refería, como decir, falla en la cura? A no haber obtenido, el propósito original, de la cirugía. Todo es de Dindo, en el 2004. ¿Ok? Entonces Dindo es el autor que ha recopilado más de 6.000 pacientes y ha hecho estudios, y ha tratado y ha intentado de estratificar las complicaciones posoperatorias. Y lo hace en base a un enfoque de la perspectiva médica, de las consecuencias terapéuticas, de la complicación, ¿Ok? De los estudios retrospectivos que han habido documentados anteriormente, y no da una visión de costos, sino da una visión terapéutica. ¿Ok? Como vamos a ver. ¿En qué se basa? Él dice, hay que ver si un paciente que hace complicado en el postoperatorio requiere de UCI. ¿Requiere de UCI? ¿No requiere de UCI? Se pregunta Dindo. Otro punto, si involucra al sistema nervioso central. Está confuso, está soporoso, está inconsciente, inconsciente, no lo está, entonces, lo considera en su enfoque. Pero él no toma en cuenta algo muy importante, que es la estancia hospitalaria. ¿No? No lo considera un criterio para su clasificación en este artículo que presenta. Y otro, ve las consecuencias a largo plazo con un sufijo. El sufijo D, como vamos a ver más adelante. Él lo divide en cuatro grados, incluso en cinco. Y dice, grado 1, es cualquier desviación, cualquier desviación, ¿ok? Cualquier desviación del curso normal postoperatorio. Ojo, este es la clave para su herencia de tipo 1. Sin necesidad de tratamiento farmacológico, sin necesidad de tratamiento quirúrgico, endoscópico o una intervención radiológica. ¿Ve? Acá tenemos en el tipo 1, tenemos las heridas abiertas y que se tratan en la misma cama del paciente. ¿No? Permite el uso de energésicos, antieméticos, antipiréticos, electrolíticos, diuréticos y fisioterapia. Otro tipo de complicaciones dentro del grado 1 tenemos a la satelictasia, heridas abiertas que se tratan en la misma cama del paciente. Tenemos diarreas no infecciosas y también se considera acá la confusión transitoria que no requiere terapia. Estos son grupos de pacientes ancianos generalmente y que tienen un efecto post quirúrgico residual producto de la analgésica. ¿Ok? El grupo 2. ¿Qué es el grupo 2 o grado 2? Son aquellos pacientes en los cuales ya requiere una intervención de tipo tratamiento farmacológico, de nutrición para entidad total o soporte transicional. O por ejemplo, la infección urinaria. Si es una infección urinaria, hay que darles antibióticos. Si es una neumonía intrahospitalaria, también hay que darles antibióticos. Si es una diarrea infecciosa, también hay que darles antibióticos. Y si es que es un accidente isquémico transitorio, ya va a requerir un tratamiento también de tipo farmacológico, probablemente con antiagregantes o anticoagulantes. Grado 3 La grado 3 son aquel grupo de pacientes que presentan complicaciones posoperatorias en las cuales que para intentar solucionar requiere una intervención quirúrgica o una intervención endoscópica o radiológica. El tipo 3 se divide en dos subtipos, el tipo 3A y el tipo 3B. En el tipo 3A son aquellos que requieren cualquier tipo de intervención mencionada en este ítem, pero que no requiere anestesia general. Y en el tipo 3B va a requerir anestesia general. Por ejemplo, un drenaje de un bilioma o un paciente posoperado de olela o lesistectomía laparoscópica en el posoperatorio 2-3 presenta un abdomen algo distendido, se le dejó un drenaje en la operación y ese drenaje está saliendo algo bilioso, ¿ok? accidentalmente el dren bueno, se obstruye o se ha salido de la cavidad, ¿ok? y entonces uno tiene que drenar ese líquido que queda dentro del abdomen, esa bilis y lo puede hacer de manera quirúrgica, es decir, reoperar al paciente o lo puede hacer de manera percutánea, ¿ok? De manera percutánea existe el servicio de radiología intervencionista en el cual en el cual ellos a través de unas ondas especiales de unos catéteres especiales ingresan hacia la cavidad, aspiran a ese contenido e incluso hacen lavado, ¿ok? ya requirió una intervención radiológica, es de tipo 3, ¿ok? estenosis oretrales que requieren un estent generalmente quirúrgico, cierre de herida deicente, no infectada, son heridas que tienen que van a hacer la operación para hacer limpieza quirúrgica y o afronte de estas heridas. Deicencia de anastomosis, lo que hemos mencionado, toda deicencia de anastomosis requiere la paratomía y es una emergencia en un paciente que ha sido posoperado. La tipo 4 son complicaciones que amenazan ya la vida y requiere de cuidados intermedios o intensivos. Acá también igual que la 3 tenemos la 4A y la 4B. La 4A en la cual hay disfunción de un órgano, disfunción de órgano único y en la 4B en la cual hay disfunción multi-orgánica. Ejemplos de grado 4 tenemos pancreatitis agudas y severas. Por ejemplo, en pacientes que son operados de gastrectomías totales y la cual en la cual requiere una liberación de y abordaje a través del hiato de Wieslow y tener un contacto con la cápsula pancrática puede llegar a ser pancreatitis necrotizante o pancreatitis aguda severa lo cual ya hace a un paciente que requiera cuidados intensivos. Recuerden que en una de las clases que hemos dado la pancreatitis se divide en leve moderadamente severa y en severa de acuerdo a la guía de TOCIO del 2015 que es la última actualización de pancreatitis. Y las pancreatitis severas se deberían manejar en la UCI siempre en la UCI otro tipo de complicaciones tenemos falla renal que requiere diálisis falla pulmonar que requiere intubación y hemorragia cerebral acá tenemos los grados grado 1 grado 2 como mencionó grado 3 subtipo A subtipo B grado 4 subtipo A subtipo B y el grado 5 este Dindo considera que la muerte el subtipo o el sufijo D que habíamos mencionado al inicio si es un paciente que va a persistir con una complicación en el momento del acto puede variar de patología puede ir desde una insuficiencia cardíaca puede ir desde una disnia leve a moderada posterior a un procedimiento o una intervención quirúrgica tipo neumonectomía o una incontinencia fecal posrenaje de absceso residual por ejemplo hay pacientes que tienen abscesos perianales ok que se les drena el absceso hacen una fístula compleja se les opera la fístula compleja durante la operación está muy difícil el acceso y se lesiona los esfínteres entonces los está dejando una incontinencia fecal el paciente no se va a quedar en el hospital de por vida se tiene que ir a la casa y según Dindo le llamo le llamo una clasificación tipo 3B subtipo sufijo D ok disfonía en la cirugía de tiroides también insuficiencia renal luego del fallo multiorgánico ok esa es la clasificación la clasificación de Dindo que presenta en el 2004 estos son la tasa total de complicaciones que presentó en su grupo 16.4% y tenemos acá según el subtipo tenemos tenemos el porcentaje de prevalencia ok bueno esta es una presentación acerca de la estancia hospitalaria de acuerdo al grado de complicaciones obviamente cuando el grado es mayor el grado de complicaciones mayor la estancia hospitalaria es mayor excepto en el grado 5 que vendría a ser la muerte ¿no? bueno eso todo ha sido todo por ahí ha sido un tema un tema corto acerca de las complicaciones posoperatorias y que esperemos que la hayan aprovechado para actualizar y esquematizar y estratificar esta complicación muchas gracias